Similar a la aplicación CPU-Z de Windows, en Linux se tiene la aplicación CPU-X, con la que podemos ver las características o la información del computador. Por ejemplo, ver la velocidad del procesador, la información de la motherboard o la información y la velocidad de las memorias RAM. También se tienen unas pruebas de benchmark o pruebas de desempeño. En Manjaro Linux, la aplicación está en los repositorios de AUR, así que para instalarla se haría con pamac-build-cpu-medio-x. En Linux Debian 11, ya viene incluida en los repositorios oficiales, así que la instalación es muy sencilla. Solamente sería con sudo apt-install-cpu-medio-x.